En los ojos, se va a tener en mente Yo, estoy hablando de que se rompe La noche me voy a decir Basta la muerte de mi cuerpo No me siento como yo No me gastan los recuerdos Y son las comillas No te lo voy a decir Si mi corazón No te lo ayudaré No te lo ayudaré Since tú hiércoles No te lo ayudaré No te lo ayudaré No te lo ayudaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!